En la onceava reunión de evaluación de indicadores de seguridad de Torreón, efectuada a las seis de la mañana de este domingo, en las instalaciones de la Policía Municipal, se informó que se registró una baja de delitos, a reportarse solo 47 incidencias. La reunión le encabezó el gobernador de Gugula, Rubén Moreira, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, el general Sergio Alberto Martínez Castoera, del mando especial de La Laguna, y el secretario de Gobierno, Víctor Zamora. Y no obstante eso, pues, seguimos bajando para reducir aún más estos inicios delictivos. Moreira destacó una baja de la incidencia delictiva, pero les preocupa un nuevo modus operandi de los delincuentes, quienes utilizan a jovencitas para que sean el medio de efectuar sus atracos. Pues en los bailes, las van convenciendo, no me gusta utilizar la palabra seduciendo, pero las van convenciendo, llegan a tener cierta familiaridad con ellas, y ahí ellos van seleccionando quién tiene un trabajo en algún negocio, y con la información que ellas ofrecen, a lo mejor de manera inconsciente, y otras, es evidente de manera consciente, pues después perpetran a menos dos, tres, dos, tres, dos, tres, en el último mes. Eso es el orden común, son pequeñas cantidades, se está disminuyendo el robo, pero sí alertemos a las señoritas que hay una intención de algunas personas para tomar información, y que luego las complica, porque algunas de ellas ya están detenidas. En la evaluación se contó con la presencia del alcalde de Saltillo, Isidro López, a fin de conocer las acciones que se llevan a cabo en Torreón, para lograr reducir los índices de violencia. Nos acompañó el señor alcalde de Saltillo, que le tenía el interés en venir a ver una buena práctica, que se realiza aquí en el municipio de Torreón, estamos muy interesados en que allá se reproduzca lo que aquí se hace, para también tener una disminución en el robo allá en el municipio de Saltillo. Todavía, al finalizar 2014, somos los que tenemos el mejor índice delictivo, somos los que estamos mejor en ese aspecto, pero creo que Torreón está haciendo algo, está comentando acá con el mayor, Clemente Ñañez, pues digo, tenemos que ponerle las pilas, porque si no nos va a alcanzar y nos va a mejorar Torreón. Sobre las cifras presentadas por el Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna, donde se situó la zona metropolitana de La Laguna, en los primeros lugares de incidencia delictiva, a comparación del resto del país, el gobernador solo dijo ser respetuoso de las cifras, las cuales le sirven de reflexión. No tengo comentario, mire, en este país muchas son las instancias que generan cifras, todas las vemos con mucho respeto, un punto que podemos sacar provecho como reflexión. Nosotros seguimos siendo lo nuestro, esperaremos el final del 2015 para ver la estadística completa del año, que hasta hoy se va comportando con menores cifras que el año pasado.